Buenos días, buenos días mi gente. Estamos de nuevo en la salsa papá, en el área de pesca. Busca de robalitos, hoy venimos a ver si se da algunos pargos, algunos robalitos, pero sobre todo a ver si se da algún pargo o algunas corvinas porque la ola no está muy buena para el robalo. Así que estamos con la tropa, acá vamos a llegar, son las 6 y media de la mañana, vamos a darle a pesca, que es lo que pasa mi gente, seguiremos informando. Bueno mi gente, aquí tenemos al pasiero Edwin, peleando una especie ahí. Ah, ya logramos ver qué es. Pequeño incidente ahí con un melícano. Bueno para la sopa. Ya son las 8 y 40 m, llevamos dos capturas, se nos fueron dos. Aquí, mi compa Toño, sacó un parguito, un parguito muy bueno. Con la suipe yo saqué un gualajo también muy bueno. Así que quédense con nosotros viendo el video, para que vean con qué lo sacamos, cómo lo sacamos y qué tal tuvo el área. Así que, seguimos mediante. Sigan viendo el video, quédense con nosotros. Viene a la salsa, papá. La asistencia. La asistencia. Está para arriba, compa. Aquí es Pargo, Pargo, Pargo. Pargo, Pargo, Pargo. Pargo, ven. ¡Pelleza, viente! Viene a la cámara, compa. Papá, ven. Llegando, llegando. Pargo antiguo, señores. Pargo antiguo, a la salsa, mi gente. Respect. Viene de la mano, vos. ¡Vamos! ¡Balón! ¡Iguado! ¡Tú vas a sacar el arma de sal! Yo pegue el agua igual a ese.. ¡Fue igualado! ¡Estamos comiendo! Tenemos a Edwin peleando con una especie buena ¡Ey picaña! ¡Ay papá! ¡Gualas hacia mi gente! Para los activos Fitcherman 507 Y como pueden ver en el video el viento estaba sumamente fuerte así que tuvimos que recoger todos nuestros checheritos y armar un plan B Nos trasladamos a otro sport nos fuimos para Playa Reina al corral de Pargo Activo y miren lo que sucedió Nos trasladamos de sport porque el viento estaba muy fuerte pero vinimos para acá por donde estaba el compa ¡Balletero! ¡Mandolito pesca! ¿Cómo anda la salsa mi gente? ¡Mucho hermano! ¡Está el pique activo ahorita! ¡Ya sacaste algo! ¡Ya saqué un par de esparguitos! ¡Belleza! ¡Ya! ¡Tú sabes! ¡Ahí está rico! ¡Espargo activo! ¡Seguimos pescando mi gente! ¡Esto no se acaba! ¡Ay ay ay ay! Bueno aquí algunas imágenes de lo que fueron las capturas del amigo Balletero en la mañana mientras nosotros estábamos en otro spot ¡Ya! Bueno mi gente seguimos con el trip de hoy papá ve ¡Robalito ve! Con la suite que me regaló el colega Jonathan seguimos informando del amigo Edwin que se quedó en el otro spot ¡Estamos activos papá! ¡Respect! ¡Tú! ¡Está jalando para allá! ¡Está chicho pegado miente! ¡Bien! ¡Tenemos que sacarlo con la bola para allá! ¡Tiene peso muerto! ¡Bien! ¡Caminale para allá! ¡Para allá! ¡Caminale aquí! ¡Para echarlo afuera con la bola esa! ¡Está chicho pegado miente! ¡Para echarle! ¿Qué estás tirando ahí Mino? ¿Sweet Bay? ¡Sweet Bay! ¡Sweet Bay! ¡Papá! ¡Sweet Bay! ¡Papá! ¡El profe papá! ¡Argo activo la salsa! esta carretita un metro más bien ahora cuando viene cerca espera la ola y camina para arriba con todo viene cerquita ya vio con la atención en la ola que viene viejo dale no creo que sea jurel está peleando mucho está peleando mucho si es corvina ponte 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 eso no deja que te deje con seno eso es papá sí mismo no lo veo viejo es un gran jurel parece un jurel dale suave que viene a la ola ayudate tuco de jurel oye tuco de jurel ahí viene la ola papá ahí viene es tuyo afuera nos fuimos dale para arriba duro se quedó espera la ola espera la ola voy a firmarlo ahí en el agua viene la ola papá nos fuimos con esta vamos arriba nos quedó allá cuéntalo ahí jurelón miente seguimos 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 miente vamos a despedir este vídeo con un release de longino papá luchito eso fue todo por hoy papá hoy estuvimos visitando varios spots ya que la brisa estaba fuerte culminamos acá en el corral de parvo activo con este release vamos a ver ahí está, ahí está, ahí está, se fue se fue mi gente buena tarde ser Luchito ahí va montan las lisas ahí ya van los preparativos aquí ya es que estamos en la salsa nos fuimos Luchito pues miren señores, el lujino no se quiere ir se viene a los pies se quiere ir con Luchito Ahí va Se va, se va, se va Chao Bueno mi gente Vamos despidiendo La pesca de hoy Está la tropa Ahí está el compa Javi, Luchito El mismo Mon Estamos activos mi gente Nos vemos la próxima Respect Bueno mi gente Aquí tenemos lo que es la liberación En 20 espadas de aire Las salas y todo Sin ninguna herida Actupe en ropa